En PLUS, Canal 35, esta es nuestra opinión. No respetamos las leyes del tránsito. La cantidad de muertos por accidentes de tránsito supera los días que van del año, sin que hasta el momento se hayan realizado las acciones pertinentes para cambiar la mentalidad de los conductores y peatones, que desconocen las leyes de tránsito. Según las estadísticas, las mayores causas de la muerte son la velocidad, la imprudencia del peatón, la embriaguez de los conductores, así como las conversaciones y el uso del chat. Es importante mencionar la situación física y psicológica de los heridos en los accidentes vehiculares, que conforman estadísticas desconocidas y, además, quedan sin ningún tipo de compensación. Nuestra opinión Es evidente que la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre no ha logrado aplicar correctivos, porque la ley que rige a esta entidad ha quedado desfasada y razón por la que tal vez sus funcionarios se han dedicado a repartir cupos para el transporte público y selectivo. El gobierno debe aumentar las sanciones a las que deben incorporarse las acciones comunitarias y una intensa educación vial, tanto para conductores como para peatones, para así evitar incrementar el número de víctimas fatales y heridos que, insistimos, muchas veces nos son indemnizados. En Plus, Canal 35, esta es nuestra opinión.